Si el enlace entre el príncipe Harry y Meghan Markle te supo a poco de Gossip Royale, el 50 cumpleaños de Federico de Dinamarca celebrado esta noche ha saciado todas las expectativas. Excepto una, el esperado encuentro entre Leticia y Marie Chantal Miller, ambas primas políticas y, hasta hace poco, al menos de manera oficial, mantenedoras de una relación cordial. Todo por un desencuentro el pasado mes de abril y que no dejaba indiferente a nadie, un supuesto desplante por parte de Leticia a la reina emérita grabado en vídeo y una prima, Marie Chantal, que saltaba a la palestra vía Twitter para posicionarse a favor de Sofía. Una tragedia griega en toda regla. Con un contundente mensaje de la mujer de Pablo de Grecia que colgaba en su red personal, ninguna abuela merece este tipo de trato, Leticia, ha mostrado su verdadera cara, se hacía historia en lo que a comunicación real se refiere. Hasta ahora era prácticamente imposible que una opinión monárquica que hiciera referencia a un ámbito personal calara a los medios, pero las redes sociales obraron el milagro inaudito. Y claro, como era de esperar, esta opinión tachada por diversos medios como innecesaria no sentó nada bien a la reina española. La cual ha de haber suspirado en secreto tras saber que la cita que unía a ambas no se iba a producir a causa de un compromiso en su agenda, el Día de las Fuerzas Armadas en Logroño que finalmente, por cuestiones de logística, se celebraba el 26 de mayo y no el 27, como inicialmente estaba previsto. Podría ésta haber asistido a ambos eventos en el mismo día. Quién sabe, lo que sí sabemos es que su ausencia en Dinamarca no ha sido interpretada como una huida real. Y quién sí ha querido dejar claro que asistiría a dicha celebración, y acompañada de su familia, fue la misma Marie Chantal. El encargado de constatarlo fue ayer su marido, Pablo de Grecia, su marido, que colgaba una instantánea en su perfil de Instagram. En ella, aparecía feliz paseando por las calles de Copenhague antes de la esperada fiesta organizada por la reina Margarita. De honesto sería reconocer que la figura de la princesa griega ha tornado una especial importancia el día de hoy a raíz de la escaramuza virtual con Leticia, pero esto no resta valor al hecho de que su porte y apariencia siempre trae cola gracias a un estilo refinado, que no suele decepción. Si el enlace entre el príncipe Harry y Meghan Markle te supo a poco de Gossip Royale, el 50 cumpleaños de Federico de Dinamarca celebrado esta noche ha saciado todas las expectativas. Excepto una, el esperado encuentro entre Leticia y Marie Chantal Miller, ambas primas políticas y, hasta hace poco, al menos de manera oficial, mantenedoras de una relación cordial. Todo por un desencuentro, la cual ha de haber suspirado en secreto tras saber que la cita que unía a ambas no se iba a producir a causa de un compromiso en su agenda, el Día de las Fuerzas Armadas en Logroño que finalmente, por cuestiones de logística, se celebraba el 26 de mayo y no el 27, como inicialmente estaba previsto. Podría ésta haber asistido a ambos eventos en el mismo día. ¿Quién sabe?, lo que sí sabemos es que su auso el pasado mes de abril y que no dejaba indiferente a nadie, un supuesto desplante por parte de Leticia a la reina emérita grabado en vídeo y una prima, Marie Chantal, que saltaba a la palestra vía Twitter para posicionarse a favor de Sofía. Una tragedia griega en toda regla. Con un contundente mensaje de la mujer de Pablo de Grecia que colgaba en su red personal, ninguna abuela merece este tipo de trato, Leticia, ha mostrado su verdadera cara, se hacía historia en lo que a comunicación real se refiere. Hasta ahora era prácticamente imposible que una opinión monárquica que hiciera referencia a un ámbito personal calara a los medios, pero las redes sociales obraron el milagro inaudito. Y claro, como era de esperar, esta opinión tachada por diversos medios como innecesaria no sentó nada bien a la reina española. La ausencia en Dinamarca no ha sido interpretada como una huida real. Y quien sí ha querido dejar claro que asistiría a dicha celebración, y acompañada de su familia, fue la misma Marie Chantal. El encargado de constatarlo fue ayer su marido, Pablo de Grecia, su marido, que colgaba una instantánea en su perfil de Instagram. En ella, aparecía feliz paseando por las calles.